Hola y gracias por ver este video. Si estás viendo este video es muy probable que ya viste un video donde estoy buscando líderes emprendedores en el país de Colombia. Si estás viendo este video mi intención es que me conozca, que entiendas realmente de qué se trata este proyecto y que veas más información para poder hablar en vivo, sea a través de WhatsApp, una conexión o quizás en persona en las oficinas que tenemos en Bogotá, en Colombia. Mi nombre es Freddy Melero y yo estoy en esta industria de redes mercadeo por más de 20 años. He creado equipos globales, masivos y ha ayudado a miles y miles de personas a generar ingresos bien impactantes para sus familias. Más importante, le he enseñado a ellos a hacer lo mismo con otras personas. En estos momentos estoy lanzando un proyecto nuevo y busco personas, personas que realmente quieren más en su vida, que vienen con un espíritu de enseñanza, que quizás tienen un poquito de experiencia porque son emprendedores, tienen negocios, son empresarios, quizás, como les dije, han participado en otros programas y están buscando el mentor correcto, la compañía correcta y el momento correcto para realmente hacer un impacto masivo. Si eres tú, déjame saber. Yo les mando otro video con todos los detalles de lo que es. Hablamos en vivo y obviamente si hay algo ahí para que le conviene, que le llame la atención, pues va a ser un placer conocerlos y trabajar mano a mano con ustedes. Bendiciones de Miami, Freddy Melero. Hasta luego.